Amigos de campeones, el Gran Premio de los Estados Unidos terminó muy tarde porque hubo decisiones que modificaron la clasificación final de la carrera por parte de los comisarios deportivos. Quedó Fertappen ganador, inobjetable, había alargado en el sexto lugar, pudo remontar, llegó en la Vuelta 28, en mitad de carrera, a la punta de este Gran Premio. Después la perdió por algunas vueltas cuando paró por segunda vez, pero la recuperó tranquilamente. La victoria no fue fácil, fue una victoria estratégica, fue por pocos segundos, en principio eran dos segundos sobre Lewis Hamilton, pero tanto Hamilton como Leclerc fueron finalmente y muy tarde excluidos, descalificados de la carrera porque la parte de madera del piso, esa madera longitudinal que tienen debajo, tiene que tener 10 milímetros de espesor y la FIA permite un milímetro menos. Eso se va gastando con el roce cuando los autos están muy bajos, ya sea en las ondulaciones o sobre los pianitos, y los dos autos se excedieron, tanto el de Leclerc como el de Lewis Hamilton, que perdieron sus posiciones. Finalmente quedó segundo Lando Norris, que había hecho una gran carrera, en un momento parecía que podía ganar, el McLaren era mucho más rápido que la Ferrari, que había alargado también en primera fila junto con Norris, pero no pudo sostener el avance de Max Verstappen, el campeón que llegó a su victoria número 50. Arrollador Verstappen y también el RB19 de Red Bull. En el final terminó Verstappen adelante, segundo Lando Norris, en el podio terminó Sainz, aprovechando justamente la desclasificación de Lewis Hamilton, en el cuarto lugar terminó Checo Pérez, y después en el quinto Russell y en el sexto Pierre Gasly. Sumó Yuki Tsunoda, un séptimo lugar y además el récord de vuelta, después terminó Stroll, y un poco más atrás sumaron también los dos Williams, Alex Albon y Logan Sergen, por primera vez en su corta trayectoria en la Fórmula 1. Una carrera muy estratégica que obligó a hacer números y cuentas desde el principio hasta el final. Y ahora, bueno, ahora esto que ocurrió con Lewis Hamilton lo ayudó a Checo Pérez para tener más ventaja en la pelea por el subcampeonato que puede ir definiendo ya en las próximas dos carreras. Veremos qué pasa y veremos si Checo puede seguir por la buena senda de este último fin de semana. Inobjetable la victoria de Max Verstappen, piloto del día, Lando Norris, que finalmente terminó en el segundo lugar. La revancha la semana próxima con el Gran Premio de México. El informe de Fernando Tornelo para Campeones Radio y Campeones Web.